¿Qué debes tener en cuenta para volver a salir hoy? Mientras manejas la emoción de volver a conectar con el cielo, la tierra y el sol, te contamos algunas cosas que deberás hacer. Cómo usar siempre mascarilla. Y no dejarla sobre la mesa al momento de comer. Lavar tus manos con frecuencia por 20 segundos como mínimo. Pagar en lo posible con medios electrónicos. Tu comuna y la comuna donde vas deben estar en fase 3 o superior. Cuando llegues, serás informado de las medidas sanitarias a cumplir. Asegúrate de que tengan el certificado de compromiso que confirma que sí están cumpliendo los requisitos. Todos los sectores del turismo trabajamos por tu seguridad. Sí, todos. Infórmate en chileestudio.cl slash planviajarporchile o llama al 600-600-6066. Estaremos disponibles para lo que necesites. Cumplamos juntos este plan para que Viajar por Chile vuelva a ser un plan. Viajar por Chile. Chile. Cons Hai. Para el libro.